Con una serie de presentaciones se llevó a cabo el pasado sábado 17 de octubre este festival que fue organizado por un grupo de jóvenes llamado The Point y que contó con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Nos llena de mucha satisfacción la pura verdad que podamos ver la cantidad y la influencia de personas que en buena mañana están aquí acompañándonos. Acaba de llegar la marcha canina, luchando por los derechos de los animales. Ahorita está presentándose un grupo detrás mío de la Escuela de Música de Prana. Y como pueden ver al fondo está ya montado el escenario y todo está listo para el día de hoy. Bueno, ¿qué es eso de Ecojoven? Ecojoven es un proyecto de la Municipalidad que procura integrar a todos los jóvenes que practican deportes extremos o cualquier otra actividad deportiva o cultural. La intención de la actividad era que la población se divirtiera y además reciclara, conociendo de antemano la labor que actualmente lleva a cabo el municipio. Ecojoven se efectuó en la feria del productor generaleño. Integrarlos para que sientan que su gobierno está con ellos, que su gobierno los apoye. Entonces, ¿qué hace Ecojoven? Los convoca a todos en un solo lugar, trata de aprovechar al máximo los espacios públicos y de esa manera logramos la integración entre todas las disciplinas. Entonces, como dice, juntos, unidos, venceremos. Para participar, la entrada fue de cinco latas de aluminio y los almuerzos tenían un valor de 30 latas de aluminio. La intención era inculcar a la población esta escultura de reciclaje. Hubo un acercamiento más con los jóvenes del Cantón de Pérez Celedón. La actividad se llama Ecojoven y es una actividad dedicada a los jóvenes, jóvenes físicamente y jóvenes de espíritu. Entonces, ya podemos recibir hasta personas de 90 años o más, si viera acá hoy en día, ¿verdad? Hay desde, bueno, como han visto hoy, yoga, aeróbicos, escape, MX, va a haber un pequeño concierto para todo mundo. Hay hasta inflables para adultos, así que podemos relajarnos hoy. Pero la idea es eso, un convivir con los jóvenes desde el punto de vista cultural, deportivo y ambiental, ¿verdad? Entonces, por eso las distintas actividades que han visto en el día de hoy. Los espectadores dijeron que este tipo de espacios son importantes para los jóvenes para que puedan mostrar sus talentos. Me parece muy bonito, una gran iniciativa para motivar a los niños a que hagan deporte, a que se recreen, es algo muy importante. ¿Qué le parece? Yo tengo entendido que la actividad, el Ecojoven, bueno, también busca la conciencia en el tema del reciclaje. ¿Qué opina usted del reciclaje? Es algo sumamente importante, creo que desde las escuelas, cuando los niños están pequeñitos, es algo que deben incentivar, porque por medio de eso podemos reutilizar y reciclar las cosas y además es para ayudar al ambiente. Bueno, primero empezamos con lo que fue la marcha contra el metrato animal y ya en eso, bueno, llegamos aquí, nos llegamos viendo las actividades que hay aquí, las chiquitas y todo eso bailando, entonces, para compartir un rato y para salir de la rutina también. La verdad es que es muy importante que el cantón esté tratando de trabajar con la mayor parte de los jóvenes de acá y es una actividad que es muy diversa, muy bonita y desde niños hasta jóvenes. Bueno, y lo importante también es el enfoque de reciclaje ambiental. Obviamente, eso es lo que nos está moviendo ahora y eso es sembrar conciencia en todos los que vamos para arriba, ¿verdad? El Ecojoven espera realizarlo en otras partes del país. ¡Gracias!